Se imagina una ciclovía en el cantón de Pérez Celedón, que comienza en el Liceo Unesco y que termina en las juntas de Pacuar, pues en las últimas horas se dieron acercamientos para comenzar los estudios para que esta obra sea toda una realidad. Vamos a hacer la solicitud, al menos ellos nos recomendaron que hiciéramos esos estudios con la gente de la NAMI, que ya tiene expertise en algunos otros puntos en el país para este tipo de proyectos, y pues vamos por ese camino, vamos por esa línea. Es un proyecto bastante ambicioso que hay que pegar con algunos otros que tienen que ver con... Una cultura de protección al ciclista y la buena utilización del espacio de ciclovía es uno de los aspectos que en el gobierno local tienen muy claro para comenzar a darle forma a este ambicioso proyecto. Las asociaciones de ciclistas acá del cantón, pues es un tema principalmente de seguridad, pero quizá lo queremos enfocar un tanto más allá. Tenemos que ir hacia una ciudad ambientalmente sostenible, instar no solo por un tema de salud y recreación, sino también por el tema de que podemos ahorrarnos mucho combustible, mucho desplazamiento a través de un medio como lo que es la bicicleta. La idea en su momento es instar a la población de que todos aquellos que vivamos cerca de la parte urbana, hacia Palmares, Villa Ligia, hacia Pavones, Sagrada Familia, Loma Verde, pues podamos utilizar ese medio. La idea sería que la ciclovía esté lista en unos dos años y tendría un valor superior a los 200 millones de colones. Habla de inversiones de 200, 300 millones de colones. En este momento, en el caso de Punta Arenas, exactamente, en el caso de Punta Arenas, que anda una inversión por ahí, en su momento que se trabajó en Cartago, anda por esas cifras de los 200, 300 millones de colones. Juzgue usted si servirá una ciclovía en nuestro cantón.